Ya si, ahora si yo voy a jugar porque ahora yo tengo un strike y no se lo voy a apretar a nadie y a nadie, porque después me lo daña y eso se oye muy divertido Se oye bien divertido, pero pero no es que se destapa por aquí No, por ahí no se destapa, por ahí, ay por ahí tampoco Ay por aquí que se destapa, a ver Ay que bonito está eso, a ver, a ver, a ver Ay, ¿y por qué no sabe? Ay que sabía Ok Ahí viene, soy Ahí viene, ay que bonito Ay que sabía Sabes que yo no te soporto Ah mira a Lesslie con un strike Se lo voy a decir que me lo apretes Ay que bonito Ahí viene la amiguita NASA Ahí viene la amiguita NASA Y ella no puede venir Porque después ella va a querer que yo se lo apriete Y yo no se lo voy a apretar ¿Sabes que no? Hola, Dani Hola, amiguita NASA Y dime, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú estás por aquí? ¿Qué tú haces? ¿Qué es eso que no guardan tanto en la mochila? Tú siempre quieres saber todo Solo es una cosa que yo tengo aquí que es mía Que yo la compré con mi dinero Y tú no tienes que saber Tú tienes una line Tú me la puedes prestar Ay Dios Pero esta niña tiene que ser bruja de por siete ¿Cómo ella sabe que ya tengo una slime? Ese slime es mío Que yo la compré con mi dinero Además tú tienes un muñeco muy feo ¿Por qué tú estás con ese muñeco tan feo? Mira que feo Ahí guácala Ese muñeco es mío Tú me vas a prestar el slime Sí o no No Sí o no Porque eso es mío Eso yo lo compré con mi dinero Y es mío, mi slime Y yo no te lo voy a prestar Ah, y me voy Y aquí hay que saber ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo la voy a perseguir atrás Para que me preste su slime Así yo lo voy a encontrar Y aquí yo no me voy a encontrar Porque mi slime es mío Y yo no te lo voy a prestar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, mi amiguita NASA Ya, ya Ya no me puedo prestar el slime ¿Por qué tú quieres mi slime? Porque tú tienes que entender Que eso es mío Es mío Yo no te lo quiero prestar Porque es mío ¿Entiendes? Me voy No, 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 no Sí, tú también te vienes a traer Mi niña Mira, yo no puedo prestar Siéntate ahí Siéntate ya Siéntate Que ya yo te lo voy a prietar Ya Para que me deje Tranquila Ya Te lo voy a prietar Ok Vamos a jugar Yo juego primero Y después tú juegas después Sí Mira cómo está Mira mi slime Mira si cae Mira, mira Tú quieres caer Mira, mira Mira, mira 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 Tú ve que lindo es ¿Qué color es? Se llama Se llama Se llama De color ¿Qué color es? Se llama Esa se llama Azul Tú no te sabes los colores Eso es rojo Esto es de color es rojo Mira tú no ves Que es rojito Tú no te sabes los colores Es de color Yo te voy a dar ¿Qué? Esto es rojo Yo dije Yo dije que es rojo Mira Yo te voy a dar a mitad Y tú vas a tener la otra mitad Sí Es la mitad Y esa me cae Milla Porque es mamucha Es mamucha Yo voy a sacar la otra Mira, mira, mira Ya tú lo estás botando Mi slime No bote mi slime Niña Si tú botas mi slime Yo no te lo voy a apretar Nunca más Mira, mira Mira Tú ves que está lindo Ahora tú veras Yo le voy a echar Estas cositas Que están aquí Mira, mira Tú quieres también Cositas Mira, qué lindas Son de colores Ahora yo se las voy a poner Mira, mira Se van a volar Venga, ponete aquí Mira, que está divertido Y así Tú le haces así Mira Así 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 Ahora como el mío Está de pegado Tiene que moverlo Muévelo así Para que lo pegue Así 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 mismo Pero yo sé más que tú Porque yo soy más inteligente Yo estoy graduada En la Universidad de Harvard Y yo soy más inteligente Que tú Y mira Mira como así Mío Mira Mira como así Mío Es mío Pero el mío Lo hace más grande Mira Ahora pásamelo ya Dámelo Ya 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 tú juegas Pásamelo Que damos de mí Dámelo Dámelo Yo me vuelvo a mi casa Dámelo Pero eso es mío Ya yo juegue contigo Ahora mío Porque yo tengo que juegar yo sola Porque si yo juego frota Es que ya yo me quiero juegar Y con mi amiga Yo quiero jugar sola Porque eso se ve bonito Mira tengo un poquito Mira pero el mío es más grande Mira Y se abre así Mira Y se hace así Mira El mío está la pegada Yo me voy Así que yo no quiero jugar Más contigo O sea Pero yo no quiero jugar Más contigo Así que Ay mira Que hay allá Viste una paloma Niña Mira Allá hay una paloma Pero ahora El de ahí no quiere entrar Y yo me voy a llevar así Ya que no quiere entrar Yo me voy a llevar Y yo Adiós 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 Hola Qué bien Como todos los días Estoy por aquí Dándole los saluditos A las personas Que fueron a comentar Y a compartir mi video Claro que sí Y como ustedes saben Vemos personas Que somos lindas de cuerpo Pero feo de cara Claro que sí Como yo Ok Mentira Empiezo de una vez Dándole los saluditos Ya ustedes saben Si usted quiere ser saludado Usted solamente tiene que comentar Compartir Y darle like A los videos publicados En este canal Claro que sí Así que comente Si usted quiere ser saludado Porque no obligado Tampoco Empiezo de una vez Con los saluditos Un saludo para Cuenta Tiu Un saludo para Bianca Valera Un saludo para John Michael Que está ahí abajo Saludo para John Michael Que va a ver el video ahorita John Michael Saludo para ti mi amor Un saludo para Bianca Valera Para Aguas Martínez Para Scarlett Romero Rosario Para Nasla Un saludo para Nasla Que tiene alergia Mírele la carita Como la tiene Un saludo para Nasla Mándele saludos Para que se sane Claro Un saludo para Isairis Reyes Para Miranda Sofía Para Alvin Arias Para Gabriel Ramírez Para Eurosoluciona Para Cherry Rosario Para Irving Montero Para Genesis Genesis Lorenzo Para Alvin Arias Nuevamente Para Euro La Solución Para Slady Payano Mi hermanita Te amo bebé Gracias por siempre estar ahí Apoyándome Un saludo para mi mami Allá también Un saludo para mi otra hermana Melisa Un saludo para la familia entera ¿Para quién? Para Kamey Un saludo para Kamey De parte de Nasla Y de la Peca Flow Claro que sí Un saludo para Chumartes Para Irving Montero Para Genesis Lorenzo Gustavo Flow Un saludo para qué? Para Papi Un saludo para el Papi de la Niña Un saludo para Usuario Para Ismeidy Para Randy Vais Y por último ¿Eh? Uno para tía Uno para su tía Saludo para todo el mundo Y por último Un saludo para Gus Flow Y uno para Papi de él También Si usted quiere ser saludado Usted solamente tiene que comentar Compartir y darle like a los videos Para todo Para todo Ya Para todo Saludos Ok Ya ustedes saben Lo que tienen que hacer Si quieren ser saludado Un saludo para mi nuevo grabador Que está detrás de cámara Que está grabando Este detrás de cámara Digo este Este video Israel Video Vayan suscríbanse A su canal Alejandro y Israel Es el canal de él Así que denle vaya Y suscríbanse También síganlo En su plataforma Como Como Israel Video Claro que sí En todos los lados Síganlo Claro que yes Mírenlo ahí Es él Así que ya ustedes saben Si usted quiere ser saludado Ya sabe lo que tiene que hacer Bendiciones Lo quiero mucho Feliz sábado Feliz sábado